El golpismo terrorista no solamente provocó la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, que es lo más trágico, porque las vidas no se pueden recuperar, sino que también le provocaron un enorme daño a la economía del país. Entonces, hasta el 18 de abril, la economía del país venía avanzando, como una economía reconocida y admirada por la comunidad internacional, y admirada sobre todo de cómo un país con pocos recursos, con ingresos bajos, lograba hacer tanto en favor de las familias en el campo de la salud, en el campo de la educación, en la lucha contra la pobreza, cómo venía desarrollándose el turismo, las inversiones, cómo el país venía creciendo. Y parte del plan era destruir la economía, partiendo del principio de que destruyendo la economía, destruían al gobierno. ¿Para no? Gracias.